¡Ah! Si tuviera estómago, ahora estaría mareado. Odin está muerto. Ya no hay amenazas. ¡No, no! ¡Es de emoción! Casi ningún no-gigante tuvo el privilegio de visitar el reino de Jotunar. Es un verdadero honor estar entre unos cuantos elegidos. Así que esto es Jotunai. Hermosa como las historias, e incluso más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Tú pintaste estos santuarios? Algunos, algunos los terminé por mi madre Tu obra es hermosa Tu habilidad con el pincel es inigualable, Angur Boda Mi hijo, dibuja Me lo dijo Aunque le haría bien aprender cómo usas los colores Descendemos de una larga dinastía de artesanos, así que lo tiene adentro, solo necesita disciplina para externarlo Me caes bien Recuerda Valdez Angur Boda ¿Eres la única gigante que queda en Jotunheim? No realmente Mi abuela, Gryla A ella no le gustan las visitas Pero sigue aquí Me está ayudando a buscar comida Después de todo lo que hiciste, jovencita Debe estar muy orgullosa de tener una nieta como tú Ella... Quizás Algún día Aún no lo sé Pero creo que es un comienzo Freya Mira La flor Increíble Segunda